El texto narrativo es aquel en el que se cuentan una serie de hechos que le suceden a uno o varios personajes. Hay dos tipos de texto narrativo, narraciones literarias y no literarias. Las narraciones literarias cuentan unos hechos ficticios como las novelas y los mitos, y las narraciones no literarias cuentan sucesos reales, como las noticias o los reportajes. En los elementos de la narración está el narrador, que es el que transmite los hechos al lector. Puede estar en primera persona y ser el protagonista de un personaje, o también puede estar en tercera persona, es decir, no participa en los hechos. Otro elemento de la narración es su estructura. Puede ser lineal, es decir, sigue un orden cronológico, o puede ser no lineal, es decir, da saltos en el tiempo. Los personajes son los que intervienen en el relato. Hay tres tipos de personajes, protagonistas, que realizan la acción principal, secundarios, que contribuyen a la ambientación de la obra, y los colectivos, que es cuando la acción recae sobre un número amplio de personas. El espacio es donde suceden los hechos, por ejemplo, un campo. El tiempo de la narración se puede acortar con resúmenes o elisis y puede alargarse mediante descripciones. Una vez tenemos claro el texto narrativo, vamos a empezar con el sustantivo. El sustantivo es la clase de palabras que designa personas, conceptos, ideas, animales o cosas. El sustantivo se divide en lezema y morfema. El lezema es la parte que da significado a la palabra. El morfema tiene dos tipos, presivo, como el género y el número, y derivativo, como sufijo y prefijo. El número puede ser singular, como el niño, o plural, como los niños. Para añadir el plural al sustantivo, necesitas estas reglas. Si acaba en vocal, añadirle una S. Gato, gatos. Si acaba en I o U tónica, se añade ES. Israelí, israelíes. Si acaba en consonante distinta de S, se añade ES. Resumen, resúmenes. Si es aguda y acaba en S, se añade ES. Marqués, marqueses. Si acaba en S y no es aguda, se queda igual. El género se divide en masculino, coche y femenino, moto. Para cambiar el género del sustantivo, necesitas estas reglas. Cambiando el determinante. El cantante, la cantante. Con palabras distintas. Hombre, mujer. Cambiando O por A. Como listo, lista. Cambiando E por A. Como jefe, jefa. Añadiendo A. Como doctor, doctora. O con otras terminaciones. Como gallo, gallina. Según su significado, el sustantivo puede ser común. Cualquier persona, animal o cosa de la misma clase. Como playa. Propio. Señala un ser u objeto para distinguirlo de otro. Como Sevilla. Concreto. Nombran todo lo que se percibe por los sentidos. Como música. Obstracto. Sentimientos que solo existen en la mente. Como feliz. Contable. Es todo lo que se puede contar. Como libro. No contable. Es todo lo que no se puede contar. Como agua. Colectivo. En singular, se refieren a dos o más seres. Como gente. Individual. En singular, nombran un solo objeto. Como lámpara. Gracias.